bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más nos dirigimos a las tierras de emiliano zapata a ciudad de ayala antes era municipio de cuautla pero ahora ya es ciudad hay nada más un dato amigos es una chulada nos invitaron a que viniéramos a este evento y pues nos pagaron el pasaje y pues dijimos pues vamos no vamos hay unos saludos a los amigos de eeuu que nos dieron la confianza y pues aquí vamos espero y les guste aquí a su ciudad estamos llegando ya amigos este es el lugar dice bienvenidos ahí vamos a ver cómo se pone va a haber concurso de disfraces y tienen también unos unos este unas ofrendas unos altares que hicieron a los muertos y van dedicadas al general emiliano zapata no responde señor muy importante en la historia de nuestro méxico amigos disfruten el vídeo esto se va a poner bueno va a ver de todo espero y les guste para recordar lo que nosotros los mexicanos festejamos año tras año aquí en nuestro bonito país comenzamos parientes y el sagrado Rumbo de color rojo, rumbo de la mujer guerrera, rumbo de la transmisión. ¡Sí! Saludamos a rumbo de mi clampa, rumbo de mi cantecuti, el espejo humillante rumbo del calor, blanco, de color blanco y negro, rumbo donde descansan los abuelos que nos dejaron las tradiciones y enseñanzas. ¡Sí! Amigos, amigos, la Virgen de Guadalupe, que nos cuida a todos como mexicanos, ¿qué tiene mi ingeniería? No lloren, esto se ofenda, con esto la representamos, porque las leyendas como usted nunca mueren, viven en la presencia, en el pensamiento y en la memoria de toda Ayala. Gracias. Bueno amigos, ahí rapidito, supuestamente la leyenda dice que estos ofrendas, los familiares ya que pasaron a mejor vida, les pones lo que más les gustaba a ellos, la flor de zempasúchil es muy importante, y les puedes poner tú, el pan, el mole, el tequila, el tabaco, los cigarros, los dulces que a él, en vida o a ella en vida, más le gustaban. Esa es la ofrenda, dicen que ellos vienen y agarran los sabores y también les sirve como luz, año tras año amigos. Pero continuemos, continuemos. Y es la de la zona costada para hacer el sacrificio. Normalmente, nosotros vemos en una moneda lo que es la forma, pero sinceramente no sabemos lo que nos representa la calendaria seca. Un calendario explica se basa a la forma del sol, porque le damos gracias a los dios del sol. Y le damos gracias a cada uno de los dios que tenemos presentes en la ofrenda. Nosotros también le pusimos lo que es aguardiente, agua, sal de grano y algunas otras bebidas que a ellos en esa época eran muy esenciales, que eran su único alquiler que necesitaban. Y nada más eran lo que en esa época se podía requerir o adquirían, más bien en los momentos naturales, como en este altar amigos, como podemos ver, ahí está la foto del general Emiliano Zapata, miren, está dedicada a este altar a él. Esa silla es simbólica, es suponiendo que él la usaba, es un ejemplo nada más. Obviamente no es la que él usaba, ni el sombrero, pero es simbólico, ¿no? Entonces pones la foto de tu familiar y pones las cosas que más le gusten a él. La sal, el elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta, para el siguiente año. Velas y veladoras. Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocoque, en la actualidad se usa el sirio en sus diferentes formas. Velas, veladoras oceas. La flama que conoce significa la luz, la fe y la esperanza. Es la guía con su flama titilante para que ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su margen. Topal e incienso. El topal sea ofrecido por los indígenas o sus hijos. De el encuentro de las dos culturas, la religión católica y la cultura prehispánica. Es por ello que nuestra ofrenda cuenta con un tapete, el cual está elaborado de diferentes materiales. En ello estamos representando la unión de dos culturas. La luz nos está apoyando para guiar al alma de nuestro ser querido a llegar a la ofrenda. En ella también, nosotros colocamos varios objetos que pertenecieron a nuestros seres queridos. Lo que nosotros estamos viendo son objetos significativos y representativos del general Eufemio Zapata Salazar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado jueces! ¡No se los vaya a comer! ¡Ahí está! ¡Estaba perfecta esa! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se los vaya a morder! ¡No les vaya a salir en la noche! A ver, mi querido Fernando, rápidamente, que nos puedas explicar fuerte, porque traes el disfraz, pero explícanos un poco tu vestuario. Bueno, mi vestuario está conformado originalmente por... ¡Ah, sí! Mi vestuario, mi distraje, es de Nahual, es una leyenda de aquí de Morelos también, que es muy conocido. Y hasta ahorita, en nuestros tiempos, todavía se dice que las personas tienen esa habilidad de convertirse en animales. ¡Sí, soy ese! ¡Apenas ando haciendo madales por allá! Sí, desde tiempos antiguos prehispánicos, los antiguos aztecas y mexicas tenían esa habilidad. Se dice que cuando nacían alrededor de su casa, tiraban cenizas. Entonces, el primer animalito que se acercaba cuando nacían los bebés, ese era Zanahual. En mi caso, fue un perro y también un toro. Así que me puedo convertir en un perro y un toro a la vez. Vamos, la neta, si me ha miedo estar aquí al lado, ¿eh? Ahí te viene de Carlos Ferro, que está aquí al lado. En las palmas, en las palmas, a ver que se ve la alegría. ¡El aplauso, el aplauso! Eso, 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 que se ve la alegría. A ver, platíquenos un poquito. A ver, a ver, que quiere una música moderna. Ella sí quiere moderna. No te me enojes, catarras. Ella quiere una música moderna porque va a bailar. Hay de cines, tú, aquí en Sacas a Bailar, mientras se prepara el DJ con una música, una música sexy. Ella quiere una música sexy, así es que algo, algo de reggaetón, no sé, algo por ahí que tengas, mi DJ. Ahí está, dale. ¡Venga, el aplauso! A ver, que nos explique rápidamente su destrazo. Yo soy la Catrina Sexy. Y en estas curvas, muchos se han matado. Y al día de hoy, por ahí, ya vi uno que otro que hoy se va conmigo. Bueno, el aplauso para la Catrina Sexy. El texto que dice, la Llorona es un espectro del folclor hispanoamericano, que según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches en los ríos. Con la cara tapada por un leno sumamente delgado. Algunos de los testigos se pueden acelerar que ella sale invariablemente del oeste y se dirige al norte, serpenteando por todas las calles de la ciudad. Unos dicen que camina, mientras otro sector asegura que es loco. En lo que todos creen es en los lamentos terroríficos que apagan de su boca. ¡Felicidades! 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 Buenas noches Mi nombre es Junot Soy la mujer Que fue amada Y fue sido un río Hijos En el río Me quería vengar de mi esposo Y su única manera Era el dolor de que eran sus hijos Yo no estoy Y ando buscando a mis hijos ¿Dónde están mis hijos? Buenas noches Yo soy Isla Tecúzli Diosa de la tierra Encargada de devorar las almas de los muertos Para que puedan ser enviadas En un periodo de cuatro días Hacia mi clan Donde se encuentran con Isla Tecúzli Yo soy Mi Catecúzli Soy el encargado De llevar las almas A una de las nueve puertas Dependiendo de cómo haya sido su muerte Adelante Pásele, pásele Hacer su recorrido Que lo vean Pásele mi general Ahí está Échale Échale mi Páldese Ahí está Ahora al frente Explíquenos Explíquenos su vestuario penal ¿Cómo te llamas? Martín ¿Nueve? Yo no sé Si quieres puedes decir Vente No hay problema Él quiere bailar ¿Cómo se llama la escuela donde estudias? Él va a cantar ¿El sucio? 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 El sucio para Martín Que decidió inscribirse Hace un momento Hizo una excelente representación El más pequeño de los participantes Fue ¿El sucio? 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 ¡No me vuelves! ¡Hijo! ¡Lleven en el cuerpo! ¡Muchas gracias ayer! El aplauso para esta representación de Coco. Ahí está fuerte el aplauso. Muchísimas gracias para el Madelia que vino bien representado. No me voy a satirar porque nos cae el dif y el rato. ¿Para qué quieres? Por favor agárrala con cuidado a Mamacoco. Mamacoco. No meワ是. Amarito. 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 ¡Báilele Charro! ¡Báilele Charro! ¡Échale! ¡En la casa para recibir! ¡Báilele Charro! ¡Maluco de la carrera! ¡De el territorio! ¡De la universidad! ¡Bien de estar! ¡Inunciamos a este hermoso foco! ¡Échale! ¡Échale corpita! ¡Échale! ¡A la baila de ese foco! ¡Báilele Charro! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Eso, eso, eso! ¡Échale! ¡Báilele Charro! Esta es parte de las tradiciones mexicanas, el montar a caballo, el lucir una buena montura, el traer al animal, en perfectas condiciones, es parte de la elegancia, de ver las botas, las escuelas, las palinas, las chaparreras, el tradicional sombrero de la charrería mexicana, deporte nacional por excelencia, y parte de nuestro patrimonio como mexicanos. Ni más nivelos que para la universidad Benito Juárez. Segundo lugar. Por favor, su representante, vengase para acá. Lo entrega el jurado calificador. El premio, representante de la universidad Benito Juárez. Por favor, ahí está el premio. Son 10 mil pesos. Fuerte un aplauso. Guárdenlos bien, nada que se me perdió. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo así como que Catrina, Catrina no soy, ¿verdad? Ni tampoco así como que calavera, calavera, como que no estoy tan flaquita, ¿verdad? Y al que se ríe me lo voy a llevar en la noche. Yo soy más bien de esas calaveras que pintó José Guadalupe Posadas en 1910. Yo soy la calaca garbancera. Yo vengo de los pueblos, de los ranchos, nada de la gente adinerada. ¡Aviva los pueblos originarios! Han de ser todos muy franceses. ¡Viva los pueblos! ¡Aviva los pueblos! Yo soy esa calaquita que por más que ha ido al gimnasio, nada. Por más que se ha tomado su café de ovni-life, nada. Así que me he dado a la buena vida. Al panecito, al chocolate y a otras artes, mi rey. Mira, bigotito. Ven pa' acá. No, 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 no. No, no me hace así. ¿Qué? ¿Eres de Jalisco? Porque dicen que allá en Jalisco serán los... Los hombres. ¿O no? Bueno, yo no los voy a aburrir porque me están esperando allá en mi ofrenda. Unos tamalitos, un mole, una guajolota, unos taquitos de arroz. ¡Que pasen buenas noches todos! Yo no vine a concursar. Yo no más vine al puritito vacilón. ¡Hasta luego! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Muchísimas gracias, maestra! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!